... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a De Primera, el sitio que va a encontrar en esta nuestra, vuestra casa, el Real Sporting de Gijón, en el que, bueno, a modo de tertulia, de debate, vamos a tratar la actualidad del conjunto rojo y blanco que, como bien expresa el nombre del programa, está en Primera División y va a seguir estando en Primera División. Va a estar muy complicado, se va a tener que pelear hasta el final, prácticamente, como se consiguió el ascenso el año que viene, el año pasado, perdón, pero el convencimiento que tenemos, al menos los que estamos aquí, es que se va a pelear y se va a vaciar el equipo totalmente para conseguir ese objetivo tan complicado desde principios de temporada. Tenemos que comenzar esta nueva andadura con una triste noticia, porque ayer conocíamos el fallecimiento de un futbolista asturiano de 28 años, en concreto, Hugo Suárez, que, bueno, de un paro cardíaco, pues, perdió la vida haciendo lo que más gustaba y por eso veis este crespón negro hoy en este inicio de Primera, porque, lógicamente, queremos estar con todos sus familiares, un disgusto para todo el mundo del fútbol y, desde luego, pues, cosas que pasan que en la vida, que no se pueden controlar y que nos dejan a todos, pues, realmente perplejos. Con este fuerte abrazo para los familiares, insisto, de Hugo Suárez, el delantero que falleció en el día de ayer, pues, vamos a comenzar ya con otro tono, esperemos el programa de hoy, este primer programa de primera con el Sporting como eje central. Voy a pasar directamente ya a presentar a los invitados, que creo que no están nada mal, ¿eh? Para ser un inicio, a mi derecha, Iñaki Tejada, segundo entrenador del Real Sporting de Gijón. Muy buenas noches, Iñaki. Hola, Imi. Buenas noches. Y a mi izquierda, que no significa que sea menos importante ni muchísimo menos, entre otras cosas más importante que yo, es José Ramón Rodríguez, el presidente de la Asociación de Periodistas Asturianos y, lógicamente, periodista, compañero y amigo también, de vez en cuando. ¿Qué tal, José Ramón? Eso siempre, igual que tú. Correcto. Ni mejor ni peor. Bueno, pues, os agradezco mucho, de verdad, a los dos que estéis en esta primera andadura, como digo, de primera. Y, bueno, Iñaki, la cosa estaba complicada a principio de temporada, se consiguió el ascenso de forma milagrosa en el Benito Villamarín y ahora, pues, no menos fácil, ¿no? Está resultando esta temporada, parece que a veces se nos olvida que esto es primera división, pero, bueno, que parece, te preguntaba ahora, Jota, si se echan números, en el Sporting no se echan números, porque lo que se mira es el objetivo, que es permanecer en primera división en la próxima temporada, como sea, prácticamente, ¿no? A ver, el año pasado para nosotros no fue un milagro, fue un esfuerzo durante toda la temporada, sabíamos que segunda división nos podía permitir pelear por diferentes objetivos, había grandes dificultades, pero la plantilla, si no surgían muchas circunstancias, pues, pues, podíamos hacer un año bueno, esa era nuestra ilusión y a partir de sacar los 50 puntos siempre dijimos que luego veríamos dónde pudiéramos llegar, por suerte, y creo que porque nos lo merecimos, perdimos dos partidos en todo el año, hicimos méritos suficientes para subir, aunque todos los objetivos se cumplen muy, muy al final. Nuestro caso fue demasiado al final, pero, bueno, se cumplió. Y este año para nosotros yo creo que es mucho más difícil que el año pasado, mucho más difícil porque la competición es, vamos, exponencial, sabíamos incluso, yo comentaba con Jota antes que me había hecho una entrevista al principio de temporada, que la tengo por ahí guardada y no salí a relucir, pero sí que estuvimos mucho tiempo hablando para esa entrevista y decíamos que iba a llegar la segunda vuelta y que la segunda vuelta iba a ser mucho más complicada que la primera. Todo el mundo lo sabíamos, todo el mundo lo dábamos por hecho, pues, bueno, pues llegó la segunda vuelta. El equipo, lo único que nosotros nos exigimos es al día, es competir y dar al máximo, vaciarnos. Eso es lo que hicimos el año pasado, es lo que estamos haciendo este año, sabiendo que la competición es mucho más exigente que la del año pasado. Evidentemente el objetivo, aunque el año pasado era mantenerse sin apuros, este año sabíamos que íbamos a sufrir y llega el momento de sufrir de verdad. Los números que me comenta Jota yo no los hago nunca porque me han enseñado todo el mundo del fútbol que números no sirven para nada. Sirve al final, el final sí que te va a decir dónde estás y cómo estás. Y durante semana a semana, pues también, esto va llegando al final y sabes que tienes que ganar y no perder todo lo que se viene hablando. Y ahora, si hubiéramos empatado en Málaga, hubiera sido un grandísimo resultado con el empate. La semana pasada había que ganar sí o sí, pues con el empate hubiera sido un grandísimo resultado. Nos hubiéramos mantenido al margen, a distancia de algún equipo e incluso hubiéramos recortado con otros. Un punto, pues un punto. El año pasado fue un gol, creo, lo que nos subió. Pues un punto es, a estas alturas, oro bendito. Y Zigniaki, que lo del año pasado no fue un milagro. Es verdad que el Sporting estuvo hasta el último instante peleando por tratar de conseguir, pero bueno, si no ya hubiera sido por el gol del Lugo, nos tenemos hablando de lo que estábamos hablando ahora. Tuvo que ser en el Benito Pilla Marín, afortunadamente, ese ascenso. Lo que pasa es que este año la gente, yo no sé qué ha pasado, ¿no? La afición, no sé si se ha vuelto un poco más, digo la afición, que no se me enfade nadie, pero bueno, un poco más exigente, se ha acostumbrado muy rápido a lo bueno. La afición del Sporting que está un poco, bueno, así, así, no tan segura como puede estar Zigniaki de que se va a pelear hasta el final. Yo creo que hay un nivel de exigencia mayor del que había el año pasado, y eso no es bueno, no es bueno. Hombre, la temporada fue avanzando y después de una trayectoria inicial muy esperanzadora, yo creo que se le colocó el listón muy alto al equipo por el nivel que dio en determinadas jornadas, pero es cierto lo que dice Iñaki, a partir de ahora, yo solo voy a poner un ejemplo, y es el partido de Las Palmas contra el Real Madrid, es decir, ahora aprietan todos, y Las Palmas pudo perfectamente haberle ganado al Real Madrid, es decir, todos, aquí nadie va a hacer concesiones, y en este caso, en ese cuerpo a cuerpo, por decirlo así, lo que dice Iñaki es cierto, porque el equipo tuvo las limitaciones que tuvo para reforzarse, se ha reforzado, yo siempre digo lo mismo, llegaron seis refuerzos al final, pero evidentemente de gente muy joven, y que yo creo que conforme va la temporada avanzando, están pagando la inexperiencia, porque por ir a un ejemplo nada más, a Halilovic yo creo que le encumbramos demasiado en determinados partidos, y ahora no está dando la talla, no simplemente, no porque no sea un jugador de talla y demás, sino porque la primera división tiene una exigencia muchísimo mayor, y yo ahora mismo veo, por ejemplo, hablando de Halilovic, a un jugador que le cuesta, le cuesta desbordar a los rivales, crear el juego que se espera de él, complicada que es esta categoría, lo que va a pasar al final, me gustaría hacerte la reflexión nada más, si me dicen, con los puntos que decía Iñaki, si me dicen 42 puntos, lo veo prácticamente imposible, si me dicen 39, complicado, si me dicen 35, como fueron el año pasado, bueno, pues está ahí todavía, no está tan lejos el lograr meterse en esos puestos que te libren del descenso, no sé, es muy difícil, muy complicado todo. Quedan 9 partidos, no vamos a echar números, llámalo X, pero bueno, de esos 9, que puntuar, ganar casi en 5, para llegar al objetivo. Es que vuelvo a repetir, o sea, hacer números... No sería llegar a 39 puntos. ¿Qué te tomo la primitiva? No, es que no me gusta nada, ya he vivido tantas experiencias con esto, de los finales de temporada, de los números, de los equipos, de que si unos y otros, que no vale, no vale. Tenemos, es que hace, no tanto, hace, yo he vivido 4 temporadas en primera división, con el Sporting, las he vivido, ha habido temporadas en las que teníamos que ganar 3 partidos, que solo quedaban 3. Nos metieron 70 y no sé cuántos goles el primer año y nos salvamos. En la última jornada, perdiendo 0-1 contra el Recre, y estábamos descendidos en el minuto 46 de la segunda parte, en el Molinón, contra el Recre, que no se jugaba, que había descendido, y las pasamos canutas aquel día, canutas, como un recuerdo tal, y había que ganar al Recre, había que ganar al Valladolid, que no estaba salvado, que jugamos ahí un partido que fue épico, no, bueno, los siguientes, nos aparecieron la Virgen de Covadonga y todos los santos que había por aquel partido, que lo competimos, porque lo competimos y lo competimos bien, porque era un día complicadísimo, tuvimos que ganar al Málaga, ya no me acuerdo, al Málaga, creo que fue de esos 3 partidos, al año siguiente estábamos jodidísimos en la primera vuelta, luego hicimos una segunda vuelta, fue ese año excepcional, pero nos salvamos en la penúltima jornada, que llevábamos una segunda vuelta muy buena, no, ese fue el año de que faltaban 9 jornadas y ya estaba todo hecho, ganando un partido, y nos salvamos empatando 3 partidos, 3 partidos que recuerdo perfectamente cuáles fueron, que fueron Málaga, Getafe un miércoles y Atlético de Madrid en casa en el Molinón, y nos salvamos ahí, recuerdo perfectamente el último que nos salvamos, que fue, vamos, lo siguiente, que al final ganamos al Racing en casa, y luego ya quedaba el Hércoles que había extendido, es muy complicado, al final es donde se va a ver, no sé dónde está los, el año pasado vimos un equipo que ganó de los últimos 5 partidos 4, y empató 1, y se salvó, quiero decirte que con esto, ayer el partido, pues el Madrid hizo rotaciones, que me parece muy bien, es muy lícito, como hicimos nosotros el día del Barcelona, que tanto se nos parece que, y bueno, y el partido es diferente, cada partido va a ser diferente, todos los equipos se juegan algo, todos los equipos tienen algo que presentar, se lo decía yo el otro día también a otra persona que me preguntaba, y decía yo, vamos a ver, Las Palmas, que el año pasado cuando vino al Molino en el kilométrico, era aquello que parecía, no sé, un espectáculo, tengo todavía las imágenes, que fue hace un año, un espectáculo recibiendo que hubo ahí, para el equipo, para todo, y era el año pasado, a estas alturas, creo que era en marzo, y nos estábamos jugando contra Las Palmas, empatamos, y lo celebrábamos como contra un equipo que era la leche, un equipo como el Sporting, para dar contra Las Palmas en el Molinón, y luego quedamos por encima de ellos, yo creo que, primer año el Betis nos ganó, es que estoy haciendo memoria porque, por experiencias, no porque lo te había pensado, no te había pensado el discurso hoy, te lo juro, el Betis nos ganó, nos acaba 7 puntos, faltando 7 jornadas. Yo voy al hecho de que... Es que primera, yo hablo de primera, hablo de lo que es primera, no hablo de lo que es el Sporting. Pero yo voy al hecho de que la gente está empezando a hacer números, y salen las cuentas, no salen, y demás, y no sabes ahora mismo. Hay 6 equipos por debajo de 30 puntos, con 30 o menos de 30 puntos. A ver, ¿hasta cuándo van a... hasta qué límite van a llegar esos equipos? Es que la primera no sabes cuándo vas a ganar. No sabes. Es que no sabes cuándo vas a ganar, es que está, es que es muy claro, eso sí que son datos que la gente, parece como cuando, a mí, hay veces que me molesta cuando dicen, no, es que lleva una racha muy mala de resultados, joder, cago en 10, si juegas contra, perdón, si juegas contra el Madrid, contra el Barcelona, contra no sé quién, no sé cuántos, pues una racha muy mala de resultados. Nosotros no hemos jugado una racha, es verdad que no hemos jugado contra estos dos seguidos, y luego, es que jugamos contra las Palmas, contra el Espanyol, contra... Pues las Palmas no hemos jugado, pero bueno, por decir, contra el Betis en su casa, contra el Málaga en su casa, contra el Atleti de Bilbao, contra la Real Sociedad, es que, hostias, ¿qué puedes perder? Es que se lo pregunten al Eibar el año pasado, que se lo pregunten al Eibar la segunda vuelta como la pasó, que descendió, que se lo pregunten este año al Depor la segunda vuelta, que en el Depor había hecho una temporada de la leche, en la primera vuelta, jugando a un fútbol espectacular, a un ritmo y a una intensidad impresionante para mí, y bueno, a mí era un equipo que me maravillaba en la primera vuelta, como con su nivel, eh, o sea, nos maravilla más el Barcelona o el Madrid, a todo el mundo, como aficionado, pero como a mí, como entrenador y que me gusta el fútbol, a mí el Depor este año me encantaba la primera vuelta, que no quiero decir que no me guste ahora, pero esta tiene unas grandes dificultades, estamos viendo, como decíais antes, el Madrid, pues el nivel de motivación del Madrid ahora, si hubiera estado a un punto ayer, pues contra el Barcelona, pues el partido, claro, que en las palmas es un buen partido, la verdad, pero hubiera sido diferente, es que depende mucho, la liga es muy, muy complicada, muy, muy complicada a estas alturas, aparte en primera y en todas las demás categorías. Algo que apuntabas tú antes, Jota, que no quiero que pase de largo, el hecho de la limitación o prohibición por parte de la liga, de los fichajes, evidentemente, eso es un hándicap para cualquier equipo, pero se está hablando, sobre todo ahora en este tramo final de la temporada, de la bisoñez del equipo, ¿no? Parece que cuando hablábamos antes de esa racha con la que comenzasteis la liga, nadie hablaba de eso, o si se hablaba era por el mérito de los jugadores, que podían sobreponerse a todo, y ahora parece que, no sé si hay que buscar excusas o algo, pero es que, claro, se ponen nerviosos los guajes y entonces no le salen bien las cosas. Yo he llegado a este punto de la temporada y con ocho meses ya he trabajado por detrás, ese es el punto de crítica que pongo sobre la mesa. Es decir, ya me cansa un poquitín lo de es que los guajes, es que no tienen experiencia. A ver, ya ha llegado el momento de que alguno espabile. Son ya unos cuantos partidos, sabes a quién te... Yo creo que Iñaki, en cierto modo, tiene que estar de acuerdo conmigo. Es decir... No, 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 con lo que estás diciendo no estoy. Vale, pero... Sí, además está bien porque esto es una tertulia. Eso es. Y es el primer día. Pero quiero que me entendáis, es decir, el equipo, la bisoñez, puede llegar hasta un punto, pero después de toda una primera vuelta y demás, ya conocerse a los rivales, ya sabes un poco de qué va esto. Y yo encuentro ahora mismo un equipo excesivamente plano con algunos futbolistas que parece que... O se acomodaron, Dios me libre, dicho lo de acomodo, siempre desde el respeto, yo por lo menos soy una persona absolutamente respetuosa con los profesionales, pero digo que que no dieron ese salto de calidad o ese paso adelante que se necesita en una categoría como la primera división. No sé lo que opinas en este aspecto. Pero yo es lo único que le veo al equipo. Es decir, sí, vale, es un equipo muy joven, pero llevamos ya ocho meses. Bueno, contando la pretemporada y el comienzo de la liga, pero llevamos ocho meses y ya hubo tiempo un poco para espabilar, por decirlo así, ¿no? No, no, si yo vuelvo a repetir, yo creo que este equipo juega mejor que el año pasado y juega mejor que al principio de temporada. Por mucho que el día del Madrid hicimos un partido espectacular, yo vuelvo a repetirlo, este equipo para mí juega mejor. Están los datos. El día de Granada hacemos un partido correcto fuera de casa jugándonos lo que te estás jugando contra el Granada. No creo que nadie pueda decir que el Granada fue superior. Podemos decir que tiramos poco a puerta en un partido que podríamos haber empatado perfectamente. Empatar fuera de casa en primera y ya es complicado hasta... Te hago un matiz ahora mismo a eso que dices. De unas jornadas para acá el equipo remata mucho menos, llega mucho menos a la portería rival. Sí, sí, sí. Claro, es que... ¿Por qué? Porque el Granada se estaba jugando el descenso. ¿Por qué? Porque el Málaga se estaba jugando la clasificación y los partidos tienen una importancia terrible para el rival. No es lo mismo, por eso es la dificultad. No hablamos... Cuando hablamos de experiencia o inexperiencia no hablamos de que los críos se pongan nerviosos o que los críos no tengan afronte en esas circunstancias. No, eso yo estoy de acuerdo. Eso está claro. Que, a ver, aquí somos profesionales, todos somos mayorcitos, sabemos lo que hay, amigo, y tenemos mucha experiencia. En el Sporting hay mucha experiencia. Hay mucha experiencia porque el Sporting tiene ciento y pico años de historia. Porque venimos de pasar las canutas. A ver, esto no es un camino de rosas. Al contrario, no ha sido... Llevamos mucho tiempo que no es un camino de rosas. Que no lo digo como tal, lo digo como una realidad. Entonces, vamos, nos van a decir, yo todas las ganas que tengo son de haber estado en situaciones. Eso no es, no yo, o sea, todos los jugadores, cuando se dice que los jugadores no compiten, no es mentira, compiten. Porque todos estos jugadores que están aquí este año, la mayoría de ellos han estado el año pasado en segunda división en unas circunstancias jodidas. y afrontaron cada circunstancia. Yo siempre digo, ir a Sevilla con las circunstancias que se haga aquel partido tener que ganar cero o dos, no lo hace cualquiera. Lo hacen tíos que tienen lo que tienen. O sea, ese querer. Yo, cuando hablamos de experiencia o inexperiencia, no, a ver, más es la cantidad de, cómo decirlo, de rendimiento que puedes dar en los partidos. Yo, me dices, joder, a ver, a un tío que puede dar cuarenta partidos a un nivel como Alan Halidovic en partidos, lo pongo Alan porque no has comentado. Pues es que entonces sería la hostia. Alan Halidovic juega el año pasado en el Barça B mil y pico minutos. No juega tres mil y pico minutos. De esos mil y pico minutos haría quinientos o seiscientos muy buenos, otros no tan buenos y otros muy buenos. Otro chico que viene con nosotros, que esas son las dificultades en la hora de poder haber firmado. Tú no firmas experiencia, no es la experiencia por tal de que tengas diecinueve años, porque si tienes diecinueve años y llevas cincuenta partidos en primera división, perfecto. Es la capacidad, la capacidad de dar rendimiento más tiempo. Eso es lo que, yo a mí la diferencia entre Messi y un jugador de un primer nivel de Robben, por decir uno, que se lesiona más, es la capacidad que tiene Messi de dar rendimiento en todos los partidos, de ser desequilibrante en cada partido, en cada partido que juega. Eso es lo que le hace ser el mejor, no que tiene una jugada excepcional una vez. Si jugadas excepcionales, yo he visto muchas, de muchos jugadores. Yo digo, la capacidad de ser desequilibrante en muchos partidos. Eso está claro, esa es la dificultad. Los partidos. Pues vale, el día de la atleta y de Irán no nos salió un buen partido, pero el equipo ha competido en todos. Que no somos capaces, que siempre parece como que morimos en una orilla por una circunstancia o en otra, ahora últimamente, es evidente que están los números. Pero los partidos no han sido un desastre. No ves a un equipo muerto que a veces dices, tú jueves, hemos tirado menos. Pues sí, eso es un dato objetivo. ¿Por qué hemos tirado menos? Porque los puntos a veces son diferentes. Los rivales ya no los pies ya están abiertos. ¿Por qué? Porque ahora ya también se están jugando mucho, porque ya estamos llegando al final y cada uno lo va viendo. Esa es la dificultad del final de temporada. Esa es la gran dificultad del final de temporada. Todo al principio de la liga, pierdes un partido, nadie se pone tal. ¿Valora solo el rendimiento o el resultado? Depende de cómo seas. Yo generalmente valoro el rendimiento y ahora ya valoro el rendimiento y el resultado porque es importante, es determinante ya. Ya no hay margen. Ya tres buenos resultados, te acercan, tres malos resultados, te acercan. Yo no tiraba las campanas por haber ganado al cielo, por haber ganado la racha esta que ganamos al Valencia, a la Real Sociedad y empatamos contra el Betis y contra el Depor haciendo un gran partido. No las tiras. Y eso hace un mes. Es que soy consciente de que no sé cuándo voy a ganar. Lo siento, yo soy consciente de que no sé... Si estoy en el Barcelona sería consciente de que voy a ganar casi todos los partidos. Pero cuando juego contra el Madrid no, ni contra el Atlético de Madrid. Ni cuando llega ahora... Perdón que me estoy enrolando, pero cuando lleguen ahora a octavos de semifinales de Champions, ¿as tú vais a ganar? Va a ser más difícil, ¿eh? Va a ser más difícil. Yo ahí estoy un poco más de acuerdo contigo, si me permites, porque es que las sensaciones que transmite el equipo no son las mismas en el último mes. No sé por qué. Te voy a poner un ejemplo. Luego vamos... Sí, la tienen también, pero no la pueden decir. La tienen un grupo técnico y yo entiendo lo que tengan que decir y el mensaje que tengan que trasladar. Pero yo tengo la sensación de que vosotros compartís interiormente también lo que decimos. Es decir, el equipo no transmite de igual modo ahora mismo de lo que transmití hace... No demás... Hace un mes, por ejemplo, con lo que estás diciendo. Bueno, vuelvo a repetiros. Es que hace un mes ganamos al Valencia. Que, por cierto, nos tiró siete veces a portería, mucho más que lo que nos tiró el Betis y que lo que nos tiró el Málaga y que lo que nos tiró el Granada. Nos tiró siete veces a portería. Quedó Negredo tres veces solo delante del portero. Las sensaciones fueron mejores, claro, para mí también. Venía con tres puntos. A ver... No... No, el día del Valencia mismo. Al final lo que manda son los resultados. El día del Real Sociedad evidentemente hicimos un gran partido. Nos ponemos 2-0 los dos diez primeros minutos. No tú y cuando se nos ponen 2-1 nos vamos en el descanso con 3-1 evidentemente el partido. Y salimos del descanso y metemos el cuarto. El partido se acabó. Yo el día del español el equipo estaba siendo superior al español. El día del Getafe estaba siendo superior al español. No concretamos. Tuvimos ocasiones del 3-1 el día del Rayo. Va de Guerrero que en el segundo tiempo y nos meten un gol y sí que es verdad que ahí no lo supimos manejar. Ahí tuvimos un Jánica. No supimos manejar. No hemos sabido manejar esas circunstancias este año porque, bueno, a la mínima te van a generar. Pero yo creo que el equipo el equipo vuelvo a repetir está peleando y dando el máximo. Eso no me cabe ninguna duda y eso lo defiendo delante de todo el mundo. Bueno, aquí estamos delante de todo el mundo. No hay dos espectadores que no están. Yo te voy a hacer una pregunta. Hace un momento decías que no sabes cuándo va a ganar el equipo. En primera no se sabe cómo va a ganar nadie. Vale. ¿Pero ves al equipo capaz de ganar 5 partidos? Yo veo al equipo capaz de pelear por salvarse. No sé los puntos que se van a necesitar. Sí, es cierto. Es lo que yo decía antes también. Si me dices que van a ser 9 pues no lo sé. Evidentemente va a ser más difícil que 5. Es que no sé cuántos van a ser. EJ, perdón. No lo sé. Realmente no lo sé. El equipo tiene que pelear al máximo. Que hay una dificultad tremenda porque estamos llegando al final. Sí, es que eso es evidente. Es que eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Yo creo que hay 3 partidos que son cruciales cruciales que son los que tenemos y lamentablemente se van a jugar los 3 fuera de casa. Que son Las Palmas Getafe y me he quedado ¿Cuál era el otro? Hay 3, estoy hablando de memoria y me queda 1. Getafe Las Palmas ¿Cuál es el tercero que me queda? ¿Fuera de casa? Fuera de casa. No, de los equipos de abajo. Estamos hablando de los equipos y Levante y Levante y Levante y yo sabía que eran 3 directamente implicados y yo creo que esos 3 partidos van a ser claves. ¿Van a obligar a ganar esos partidos? Casi, casi, casi no sé porque luego se darán otras circunstancias. Si esos 3 el Sporting es capaz de ganarlos puedo me mojo y digo el Sporting se salva seguro porque habrás dañado o minado a 3 rivales directos te habrás plantado con 9 puntos en 33 y hombre malo sea que en casa no saques algún punto más pero la situación es bastante complicada. bastante no pero es que en septiembre era muy complicada es que a nadie era muy 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 complicada en septiembre era muy 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 complicada acuérdate que lo dijo el primer ya lo dejamos en bastante complicada bueno si quieres decir muy 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 complicada pero a día de hoy no es ni imposible 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 también lo dije el otro día en una tertulia no es imposible 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 muy muy complicada sí pero es que eso ya lo sabemos si no partimos de la realidad es que si nos ponemos objetivos irreales pues al final nos van a generar frustraciones pero en todos los órdenes de la vida es que eso es de perogrullo a mí me fastidia hablar de perogrullo porque parece que tal yo creo que eso lo sabemos siento mucho lo sabemos y vamos lo sabe todo el mundo porque yo paseo por la calle y me lo dice todo el mundo y jota sabemos lo peor que puede tener es porque ahora mismo es el desánimo general y eso es yo creo lo que hay impera en la afición del Sporting después de los últimos resultados y demás es una racha muy mala cuando habláis de la afición a mí me gustaría también haceros la pregunta ¿qué afición? porque habéis dicho antes antes me habéis dicho afición estabais hablando la afición está no sé qué digo yo ¿qué afición? definidme lo que es afición por favor bueno yo creo que se nota un poco en el Molinón hombre claro a ver en el Molinón evidentemente el equipo está peleando al máximo está sacando el otro día un mal resultado contra un equipo que nos ganó bien y entonces claro la gente pues hombre evidentemente no se va a poner a bailar la gente en el Molinón sabe y apoya y ha ido al equipo y ha ayudado y cuando y se ha manifestado a veces a favor del equipo y a veces bueno pues también pero la afición yo creo que está teniendo un comportamiento excepcional otra vez otra vez es que lo vuelvo es que yo es que es decir otro día vamos a irnos de casa salimos fuera de casa y nos van a despedir gente en el autobús venimos el otro día de Granada y nos están esperando una gente venimos el otro día y había un grupo que no era muy grande no voy a decirle la afición porque eran pues el otro día habría 10 o 20 chavales ahí esperándote bueno la gente está deseosa de que el equipo apoye por poco que les empujas la segunda parte del atleti estaban ahí encima oye ya ves que el partido pues evidentemente claro que hay un bajón como no va a haber un bajón para la gente a veces un resultado pero la afición está joder yo creo que es consciente yo es que creo que la afición ha sido consciente durante todo el año ¿Veis algún equipo en línea descendente de los que están por encima? es que la misma manera que no se puede bajar no sabes cuándo vas a ganar tampoco sabes cuándo vas a ganar yo veía un equipo hace 15 días cuando hubo todo el lío que no se qué un montón de gente un montón de gente yo decía estos de las palmas no ganan a nadie porque fíjate le han dado un botellazo a uno 18 puntos están fuera de no se qué y fuera de no se cuantos ¿Es verdad? No es verdad no vamos y luego ganan al este al este al este hostia este equipo que bien juega que bien no se qué que bien no se cuantos vale pues es que es primera división jolín es que hasta eso esos discursos son muy repetitivos aquí todo Dios se la juega vuelvo a repetir todos somos conscientes somos mayorcitos para saber cómo es esto que hay desánimo o que no son capaces pues tendremos que poner a otro que sea que dé un rendimiento tenemos esa exigencia nosotros se lo ponemos siempre esa exigencia esa exigencia la tienen que dar el que va a haber gente que a final de temporada pues esté en peor situación que otros pues sí que hay circunstancias que también influyen pues también pero es que esto es fútbol o es una exigencia diaria hace un mes tenía uno clarísimo igual nos falta ni que lo diga nos podemos caer un poco que es el Granada y creo que le hicieron una grandísima por decirlo suave putadita al Sporting echando a Sondobal evidentemente no es algo que podemos controlar nosotros pero la plantilla que tiene Granada es para echarse a temblar los cambios de entrenador eso ya se lo tengo oído se lo tengo oído a algún compañero los cambios de entrenador es una reacción inmediata pero si no hay mimbres y el equipo no está pero el Granada tiene mimbres tiene una plantilla lo que le faltaba era pero tienen que estar perfectamente ensamblados pero digo que los cambios de entrenador a mí no me preocupan tanto porque son ejemplos son excepciones por decirlo así hay que ver la trayectoria a lo largo pero yo vuelvo otra vez a lo mismo es decir es que el equipo no transmite de la misma manera pero bueno yo quiero agarrarme al optimismo desmesurado y decir no sabemos los puntos exactamente que se necesitan si hay algo que en mi vida no me gustaría ser es un vendehumos que me tachen de lo que les dé la gana pero de vendehumos no ni a mí ni creo que al cuerpo técnico hablando de bueno no 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 pero no tiene nada que ver no no ya lo sé yo creo que esto es así el domingo tenemos una situación joder un partido que todo el mundo le gusta jugar es contra el Atlético de Madrid contra el Barcelona contra el Madrid pues significa que estás en primera división que el rival es complicadísimo no lo siguiente que de 100 nos van a ganar 90 o 92 93 94 bien esperemos que no sean las 100 y que tenemos que intentarlo por todos los medios que es difícil pues muy difícil pero tenemos que ir ahí sabiendo que va a ser muy difícil dejarnos el alma en cada situación es que es eso lo único que lo único que podemos afrontar la realidad como viene ¿y veis en el cuerpo técnico Atlético de Madrid ganable? en fútbol ayer estuve en Mareo minuto 89 01 minuto 92 2 1 estuve en fútbol minuto 90 y bueno deseándome suerte para una promoción y a los 2 minutos estaba celebrándolo a los 5 minutos no había subido a los 10 estaba que me moría en un vestuario esperando y escuchando la radio no, no podía ir a escuchar pasaron 40 segundos estaba otra vez en primera división pasé 3 veces de no sé dónde a no sé dónde fútbol todo es posible por suerte yo tengo claro si tendría que decirlo porque no voy a vender humo es decir por delante este año por delante de la Atlético de Madrid en septiembre te digo que no iba a quedar no, eso esté claro bueno a un partido hostia es que si no si no, no, no aunque hayas 5 sancionados sería complicado porque tiene una grandísima plantilla yo jota es que si no fuera así es que no teníamos que ir si no creo que podíamos ganar es que no teníamos que ir no, no tendríamos que ir tenemos que ir al máximo no sé si seremos capaces o no yo no lo sé si seremos capaces o no porque hay que jugar el partido tenía mucha ilusión por el día del Málaga digo joli estamos capacitados para ganar no yo pensaba que lo íbamos a ganar como el día de la Treti o como el día de la Granada estaba convencido de que íbamos a ganar el domingo también estoy convencido a día de hoy pero estoy convencido porque tengo que pensar en estar convencido contra un rival mucho más difícil que los anteriores pero eso no tiene más allá primero he preguntado al primer partido de liga si va a empatar contra el Madrid pero ya he dicho que es complicado y empatamos me han diciendo ganar ha sido un grandísimo partido no sé si me han diciendo ganar o no el gol no lo hacía entrar o sea no como digo yo siempre sin sacar pecho una vez ganamos gané al Madrid en el Bernabéu ¿qué le falta al Sporting ahora mismo? me has quitado perdona gol al Sporting sí pues afrontar los partidos como está teniendo ahora tengo un poco de suerte en decisiones puntuales y nada más nada más y quizá jugar más enchufados desde el primer minuto es que yo creo que salen enchufados Jota yo creo que salen enchufados hay una cosa que si hables con cualquier psicólogo salir demasiado revolucionado a veces hace que parezcas que estás un poco te atenaza cuando uno quiere dar el máximo el máximo el máximo de sí mismo a veces las circunstancias te atenazan puede ser que el otro día nosotros intentamos salió enchufado porque la primera acción de partido discutíamos y era fuera de juego y nos quedábamos solo delante del partido del portero es que parece como que la siguiente acción es otra acción que tenemos los primeros 10 minutos no nos habían tirado el Atleti hasta el minuto 27 la primera que bueno no sé si ya no me recuerdo cuando fue el gol hace un mundo de aquello nos meten un gol no nos habían tirado más a portería no es que estuviéramos dominando y el Atleti llevaba el control del juego pero no nos habían tirado a portería y en Málaga ocurre lo mismo es decir el equipo empieza muy bien empieza muy bien tiene 10 minutos yo creo que el Málaga no se había acercado absolutamente nada y la sensación es de que la primera que se acercan acaban gol si no es la primera fue la segunda y demás y a partir de ahí el equipo empieza a apagarse 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 hasta que llega el arreón final prácticamente de los últimos 20 minutos ¿qué le pasa al equipo? pero vamos a ver es que nos exiges dominar los 90 minutos bien no nos exiges dominar los 90 minutos bueno pues entonces te voy a decir no puedes dominar un equipo porque vas a acabar a frustrar todos los partidos eso está claro eso está claro dominamos al Barcelona unos minutos cuando jugábamos aquí en el Molinón parecía que podíamos tener el 2-2 teníamos ibas a decir que Barcelona jugó mal aquí y fue un equipo de una banda jota quiero decirte que el fútbol tenemos un rival enfrente hay un rival enfrente hay un rival que te las va a poner canutas y que en momentos determinados va a ser superior a ti eso no significa ni que lo estés haciendo mal hay momentos en los que te tienes que agarrar y eso sí que por ejemplo mira es una cosa que yo creo que sí que deberíamos hemos insistido y estamos insistiendo y trabajamos y lo decimos pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que ahí hemos pecado no puede ser por ejemplo el día de Getafe que te metan un gol el minuto y al minuto siguiente vayas perdiendo eso sí es verdad yo por ejemplo mira eso para mí es una una circunstancia que este año se ha repetido unas cuantas veces que no puede pasar estos partidos eso sería la madurez que tiene que alcanzar este equipo que eso es lo que por ejemplo yo valoro en el día del Málaga que el partido empieza bien hay un momento en el que no y luego eres capaz de acabar el partido allí en el minuto 92 consigues que bueno una jugada que es un penalti minuto 92 no bajas los brazos que se podía bajar la inmadurez eso que decís o que si no se quede que si le ve que si no enchufado no minuto 92 no 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 digo digo que ese mensaje ya me cansa un poquito porque yo creo que el equipo ya tiene que ser maduro no 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 pero si es que yo lo que digo ese mensaje no es porque sean inmaduros no no ese mensaje es porque no tenemos porque tenemos jugadores que yo siempre lo digo Carlos Castro que es un jugador que hay jugadores que que hace dos años jugó con los dos no se le ve 12 partidos o 13 porque tiene viene de Tibete Peronet hay gente que que les ha ido cuando decíamos hace tres años que ojalá quien entrenaría a este equipo dentro de tres años han pasado dos y por suerte hemos ido nosotros estos dos años para mí digo por suerte para mí para mí hostia es que son tres años las experiencias se van acumulando en la vida te vas formando hostias es que está jugando Mene que es juvenil no por un creo porque eso está siendo no voy a decir el mejor pero está siendo vamos está dando un rendimiento excepcional para los que dicen que en Mareo no se compite y que los niños salen a él joder hostia ahí tienes el ejemplo también no son todos iguales tampoco es verdad también es verdad quiero decirte que cada cosa tiene sus explicaciones que hablar de máximos y de mínimos simplemente y quedarse en el medio sin venir en medio adelante J de Jalilovich hoy estoy hablando mucho no para eso estamos aparte eres el segundo entrenador de Sporting y la gente quiere escucharte las explicaciones está claro lo de Jalilovich que hay un debate en la calle que yo creo prácticamente desde el principio de temporada ¿por qué se empeña el cuerpo técnico del Sporting en situar a Jalilovich en banda cuando entre comillas esto lo voy a decir yo así parece que da más rendimiento cuando anda pululando por cerca del área con mayor libertad si no me quieres contestar no me contestes pero no sé si bueno supongo que seréis conscientes de ese debate cada vez que se le pone en la banda todo el mundo dice pero es que este niño tiene que jugar aquí con más libertad y tal son opiniones de la grada es verdad pero bueno como la gente opina yo te lo dejo caer aquí a ver si somos capaces de aclararlo entre todos ¿cómo se llama esto de los mapas estos de calor? ¿esto es qué? ¿por dónde se mueve el jugador? es la temperatura es la temperatura ¿no? sí me da no voy a venir la semana que viene cuando juegue además ya sabes que es un gusto me gustaría que vieras cuando juega por dentro esos análisis cuando juega por dentro por dónde se mueve ¿dónde cae más? no ¿dónde se mueve? si vamos si tiene una base científica eso eh que me gustaría que lo vieras entonces luego opinamos ¿y por dónde se mueve? cuéntanoslo bueno por la derecha si es cierto parte más por lo general desde la derecha él en cuanto tiene libertad bueno yo te lo pregunto o sea yo te lo digo me parece que hay veces que un día básicamente no vais a poner a un jugador en un puesto en el que vais a pensar que renta menos a ver la respuesta la respuesta normal hubiera sido porque creemos que da más rendimiento la derecha pero bueno pero para que haya también una base que se mira yo os digo podéis mirar no es una no es una conversación trascendente pero la voy a a propósito de esto de un día una conversación privada con un abelardo hablando de este tema él me decía dice a ver aquí me empleaba otra palabra pero que somos bobos todos los entrenadores que en el Barça B jugaba en esa zona en la selección croata juega en esa zona Luis Enrique cuando le hizo debutar con el primer equipo también le colocó en esa zona es decir yo ahí no digo nada y es más si está bien si es que es Fútbol J si está muy bien que todo el mundo pueda opinar pero bueno yo creo que intentaba contestarte de una manera diferente o sea para mí el debate está desde ese punto de vista está zanjado y sin ir más lejos el partido del Málaga el otro día yo creo que gran parte de la redacción que hay del equipo al final es la aportación de Jalilovic en esos minutos finales y su aportación es desde la derecha es decir la jugada del penalti la jugada del penalti sin ir más lejos viene un saque rápido de córner provocamos pero bueno pero es donde viene él hay una acción previa que él robamos hay un pase que da él que intenta filtra un último pase y se dirá Wellington y va a córner sacan rápido ahí hacen dos contra uno cuando digo lo de Jalilovic yo no digo tanto el debate este de si por aquí o por allí sino es que peor al futbolista con menos chispa de lo que estaba al principio eso ahí influye la edad y demás pero no sé yo vuelvo a lo mismo es decir los síntomas que da el equipo no son los mismos empezando por este ejemplo por este ejemplo otro contrario por ejemplo es el de Mede o sea no no digo que no vamos a echar porquería tiene un dato demoledor es impresionante ayer lo estaba pero es que ya no vamos a la opinión de cada uno de nosotros sino simplemente el trofeo pro norte que tiene el club en la votación de los aficionados jugando media temporada porque él empezó a ser titular en el mes de noviembre me parece que fue por ahí en esas votaciones para ese trofeo que votan todos los aficionados es que ya está segundo es que va segundo en esa votación que ya te mide un poco a ver te puedes equivocar una semana a lo mejor sobrevalorarle una semana pero tantas seguidas y que esté ahí a mí me parecía cuando fuimos a Vallecas y lo pusimos que era jornada tres cuatro jornada cuatro jornada cuatro el segundo partido me parece jornada cuatro pusimos me decíamos no porque tiene que ir habituándose a jugar estas experiencias las va a tener este año porque porque va a haber porque la primera no va a ser como el año pasado que no tuvimos ninguna lesión ya lesiones de golpes me decían ¿por qué no saca Luis de banda? porque le molesta porque tal porque los golpes no son los mismos se ve o sea esto es otro nivel ¿hasta qué punto la visión de Bernardo ha influido tanto en el equipo? por ejemplo hay una cosa que es evidente que hemos perdido que es el juego aéreo vamos un dato los datos esos que a la gente le gusta tanto los datos estadísticos pues es un dato estadístico vamos por ejemplo pero solo el juego aéreo o los errores defensivos hay que achacarlo también a la ausencia de él no no sé ya los errores yo creo que Bernardo es un jugador titular con cierta experiencia en primera división que ya ha vivido en el raci un descenso ha estado en estas situaciones jugador que imprimía carácter o sea que imprimía y es un jugador que se amoldaba a los cuatro jugadores que la pareja de Luis de media hora que están jugando están haciéndolo muy bien nadie puede negarlo no creo que han cometido errores han sido errores más puntuales de si ha habido algún error nosotros que hemos cometido han sido errores más en salida de balón después de recuperación cerca de área que en jugadas realmente que goles nos han metido el otro día nos mete un gol desde fuera al área el Atleti nos mete un gol desde fuera al área el Atleti nos mete un gol en Málaga desde fuera al área en un tiro que hay cinco o sea jolín son acciones individuales buenas del equipo rival no son situaciones en las que te han llevado ahí a la empujada yo sigo viendo lo mismo a ver soy optimista a muerte y de hecho en las redes en las redes es que hay que afrontarlo Jimmy no es una cuestión de optimismo es que lo creo ah bueno perdón pues ojalá que sí creo que es posible que creo que se puede salvar el tema este de los a ver la a ver los moguajes todo lo que hacemos en las redes sociales para tratar de bueno que sepáis que estamos ahí y que nadie os va a dar la vuelta pero sigo viendo que le falta algo al equipo y no sé en eso estoy de acuerdo con Jota no sé también lo veo sí hombre claro a mí me gusta tiene ocho puntos más es que si no tuviéramos si no nos faltara algo 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 sí pues entonces estaríamos pues en mitad de la tabla y si en mitad de la tabla no nos seguía faltando algo estaríamos más arriba y sí sí es que jolín es eso es eso que por eso era difícil 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 porque sabíamos que teníamos unas carencias que es joder como todo el mundo yo he visto a Luis Enrique en diciembre pedir dos jugadores madre mía bendita ahora voy a lo que quiero decirte un equipo que en teoría pues seguramente los necesitaba porque los pedía el entrenador no voy a decir yo que no los necesite me explico o sea todo el mundo tiene que esas exigencias joder yo creo que es así y ahora sí que es verdad que estamos en una situación límite es que quedan nueve partidos ¿cómo no vamos a estar en una situación límite? estamos en una situación límite para uno u otro objetivo estamos en una situación límite ¿no? lo que te quería decir que Chaper que la percepción es que que no es la bueno la mía sí también porque también lo veo voy a los partidos y sufro como como sufro los partidos del Sporting pero que da la sensación de que se ha perdido un poco la identidad de equipo no sé si a ver el Sporting iba a bloque el año pasado llegó de esa forma quizás una forma distinta de explicarlo como si consiguió el ascenso jugando a bloque y ahora porque es que si hablamos del año pasado yo te digo para mí es mejor este equipo este equipo hubiera subido el año pasado de calle ¿y por qué ahora no funciona como equipo? en los últimos partidos esa es la sensación que no como el bloque como la primera vuelta por ejemplo cuando funcionaba como un bloque total a ver voy a hacer un poco así hay lesiones hay bajas no es una crítica si a ti tenga la Jota todos los días un uno contra uno y tienes que capaz de robársela y viene que vengo yo y me voy siempre y dirán Jimmy es muy malo no funciona ha perdido la entrada correcto hostia no te estás enfrentando a uno que es mejor es que a ver este año nos iban a meter más goles pues bueno que en Madrid te puede meter cinco al Sporting pues sí pero es que le puede meter cinco a nosotros y quince días antes haya metido seis a la Roma creo me parece hostias sí porque yo vuelvo a repetir que no es una historia es que es la dificultad la dificultad es mayor yo creo que somos mejores porque tenemos más plantilla solo por o sea porque hay porque tenemos otra serie de recursos que el año pasado no teníamos eso es evidente sí porque yo creo que la evolución de los jugadores están dando un rendimiento el año pasado era diferente y no me gusta porque parece que el año pasado era la piedra filosofal y a partir de ahí ya no no que este año hicimos un buenísimo partido el primer partido de Liga contra el Madrid buenísimo no pero es que no es que luego está toda la temporada es que tienes que jugar contra contra el Betis y contra las palmas todos los partidos el año pasado en los partidos como el día el Valladolid jugamos tres partidos no logramos ganarle ninguno no logramos ganar ninguno a las palmas hicimos una temporada brillantísima ganamos uno al Betis y el otro habíamos hecho un partidazo de la hostia y este año hicimos un partidazo de la hostia contra el Betis y nos ganó igual en la copa nos eliminó y creo que fuimos superiores pues nos están faltando situaciones pues bueno pues sí pues eso es lo que sabíamos que nos iba a faltar no que el equipo que ningún jugador no lo pueda dar yo estoy convencido que cualquier jugador del Sporting puede pertenecer a una plantilla de primera división de hecho pertenece estoy de acuerdo en el tema de las complicaciones de que la primera división es muy exigente y demás uno y otro pero apuntando a lo que dice Jimmy y repasando esos primeros partidos yo no tengo la sensación de ver al mismo equipo o sea al equipo aplicado de igual modo pues en la presión en esa intensidad lo vienen diciendo los futbolistas los propios futbolistas si no recuperamos el espíritu del equipo del año pasado lo dicen los propios futbolistas y lo que iba a decir yo creo que para la trayectoria de la temporada el Sporting le hizo mucho daño el primer partido contra el Madrid lo lógico era una derrota porque te enfrentas pero bueno las circunstancias mes de agosto viene un equipo poco rodado como el Madrid que necesitan más rodaje y demás si ese resultado hubiese sido distinto pues a lo mejor no se hubiesen disparado las expectativas pero es que miro los siguientes partidos y los siguientes partidos veías un equipo intenso aplicado en la presión y demás que yo no lo veo yo sinceramente no lo veo ahora igual pero es que vamos a ver yo no voy a negar que estuvimos más intensos en otros partidos y que tal es que eso es evidente eso es comparar uno con otro un partido con otro yo lo que digo es que mantener esa intensidad y jugar así a ese nivel es que es un equipo por encima de la mitad de la tabla o sea tú lo achacas a que es lógico que no haya una continuidad tú me has dicho que a las palmas la has visto el otro día muy bien contra el Madrid y que pudo haber ganado vale también me puedes decir otro partido de las palmas en que no lo haya hecho bien dices joder si juegan todos los partidos así es que a mí claro si juegas todos los partidos así es que es que el Madrid yo creo yo estoy con Jimmy que cuando he dicho bueno podíamos haberlo ganado es que yo fuimos mejor que el Madrid aquel día es que en el Madrid que nos metieron 5 fuimos mejor que el Madrid es la segunda parte y no porque el Madrid no quisiera meter más goles porque está ahí cualquier equipo si te puede meter 10 te mete 10 no paran o sea que cada partido es que nosotros somos capaces de dar ese nivel en primera división durante 40 perdón 38 partidos no no somos capaces de dar ese nivel yo creo que el equipo excepto en algún partido que sí que es verdad que no ha sido reconocido que no nos ha reconocido por lo que es el Sporting sí ahora bien no se nos puede ir esa filosofía de querer jugar de una manera a veces que hemos sido mucho más alegres y hemos llegado con más gente ha habido partidos en los que hemos corrido menos y otros partidos que hemos corrido más de lo debido o sea fíjate unos menos y otros más a veces hemos corrido lo justo siempre decíamos que hay que medir los tiempos porque no se puede jugar a ese nivel porque aquí si juegas y te salen la presión en campo rival pues te genera una ocasión que probablemente acabe en gol vale te voy a cambiar entonces la pregunta para alimentar la esperanza digo la esperanza de la gente si es que la respuesta es la que se atreja espero que estén esperanzados aunque estén dispuestos y para que no sean o sea que están o sea es que yo lo creo y para que no se me enfade Gerardo Ruiz digo está por ver el equipo en plenitud física de aquí al final porque no se puede mantener obviamente el mismo nivel todo el año no es una cuestión de físico no 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 es una cuestión de físico el fútbol no es una cosa otra u otra no 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 es una cuestión de físico no no es una cuestión de intensidad en el juego la intensidad en el juego la dan muchas cosas yo por ejemplo que hablaba el otro día del Valencia que me decía no siete veces sí pero les condicionamos las siete veces a la hora de tirar pero si la condición física no es buena por mucho que quiera ser intenso no no y si la condición técnica y no sabes pegar un balón y le vas a pegar pues ya puedes correr mucho y si llegas ahí y de repente te paras porque te bloqueas en todos los partidos y no eres capaz de aguantar esa presión pues entonces no estás para jugar claro es que es eso Jimmy es que oi Jota perdón yo creo que el fútbol tiene muchas variables y muchas condicionantes muchos condicionantes y el principal eres tú y el segundo es el rival es el rival y el rival en esta categoría como en todas que el año pasado también eran buenos rivales que no estoy menospreciando a los rivales pero nosotros el año pasado con las circunstancias que se dieron pues bueno pues pues logramos ser el mejor o casi el mejor el segundo mejor segundo este año nuestras expectativas podríamos haber sacado esos ocho puntos porque yo también creo que podríamos me decíamos tener ocho puntos más a estas alturas muchísimos partidos teníamos que haberlos sacado adelante y encima contra te voy a decir rivales de la hoste perdón que igual estoy diciendo mucho de la hoste Atleti no perdón Atletico de Madrid minuto 93 claro luego dice no joder minuto 93 que mal defendió sí 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 pero es que saltó Godín saltó el chico este que fue como se llamaba el Jefferson que era una bestia el negro que es el colombiano que saltó que fue para Jackson Martínez saltó la puso no sé quién y dices tú joder sí claro había que defender aquello y lo defendimos y luego para más bien rico fue la segunda jugada Griezmann bueno defendimos impresionante y aquel partido nos me decimos el empate y tuvimos tres o cuatro ocasiones si me dices que hacemos ese nivel todos los partidos digo yo y estaría encantado de la vida ¿por qué no los hemos hecho? porque no somos capaces por desgracia yo no puedo hablar y decir a la gente no somos capaces de jugar 38 partidos así yo no lo digo que quiera que lo diga y que me lo explique que el que quiera decirme lo del Atlético o el del Madrid que jugamos así 38 partidos en este año que venga yo encantado de la vida yo lo que sí que es creo es que el Sporting se puede salvar que lo tenemos muy difícil pues ahí pegan saltos de alegría el Levante que el Levante no hablemos de Levante bueno chicos estamos llegando al final ha pasado el tiempo volando pero no es que hay una pregunta obligada ¿qué le pasa a los árbitros con el Sporting? porque y no me digas que no les pasa nada porque o estás ciego o penaltis como el del otro día ¿tú crees de verdad que puede haber una mano negra que puede haber una persecución o lo que se dice habitualmente que son humanos si se equivocan pero coño pues perdón siempre se equivocan para el mismo lado ¿no? no sé si no te quiero no te quiero no, no, no de mano negra espero que no no, no, no no creo que no no, jolín no es solo este año con el tema de la permanencia o tal viene de lejos yo jolín es que hablar como ya que es el primer día no quiero hablar así de decir pero mulladas que para eso no tú di lo que quieras que estás en tu casa a ver creo que que los árbitros con nosotros este año están teniendo actuaciones malas o sea ya está eso sí eso se ve o sea es objetivo es ver las imágenes ver los partidos analizar los partidos y te puedan decir joder nos hemos equivocado yo por suerte he conozco a muchos de ellos o sea del trato y tal y joder y te dicen bueno la próxima vez que nos veamos pues si me he equivocado no me no no tal no creo pero sí que es verdad que el otro día era penalti y el otro día en Granada yo lo que sí que creo es que a veces parece que nos expitan de manera diferente no una acción puntual yo puedo entender mira el otro día el otro día el otro día por ejemplo el árbitro no lo vio porque estaba mirando para otro sitio no bueno decías ¿es imposible que el árbitro lo vea? no no es imposible pero el árbitro estaba mirando tras circunstancias del juego no sé cómo yo no sé arbitrar no sé dónde tiene que mirar no voy a decir a ver yo vi la tú me dices tú Iñaki vistes la mano clarísima clarísimamente la vi estaba mirando no la visteis todos en el banquillo no porque como santos no no o sea la vi claro que la vi yo por ejemplo el penalti de Barran no lo vi desde mi posición sentado a cincuenta y tantos metros escorado con el pitú delante con el cuarto árbitro delante con el banquillo de Granada delante no lo vi no voy a decir si era penalti luego lo vi en la tele pero sí que vi al pitú reaccionar y cuando veo al pitú reaccionar de esa manera sé que yo coloco al pitú y sé que no reacciona de esa manera porque sí lo veo claro que lo tuvo que ver el árbitro pues voy a pensar que no yo lo que digo es que por ejemplo hay veces que a mí me gustaría saber cuál es la valoración que tienen los árbitros cuando hacen bien un partido mal un partido o un partido regular me gustaría saber cuando esos análisis que hacen ellos a mí me gustaría que fueran públicos yo has fallado en esto no has fallado en esto eso sería porque entonces sí podríamos decir pues mira pues llevamos unos cuantos que es humano que tú pues que hablamos de nuestros fallos y estamos hablando aquí una hora de nuestros fallos y de nuestras virtudes totalmente de acuerdo y vosotros igual de una manera y yo de otra vale pero cada uno defendemos nuestro punto de vista pero con ellos no se puede a mí me gustaría saber cuándo un árbitro ha hecho un buen arbitraje o un mal yo objetivamente saberlo no decir a mí me han arbitrao mal porque me han perjudicado igual dices bueno desconozco por dentro el colectivo arbitral pero esta semana en Málaga tuve ocasión de asistir a una charla de Antonio Jesús López Nieto que es uno de los miembros del comité de designación arbitral y le hice la siguiente pregunta ¿cómo puede ser un equipo que se está jugando la vida en estos momentos las dos últimas designaciones sea de árbitros de un comité en este caso madrileño porque los dos últimos partidos en casa fueron dos árbitros madrileños donde hay implicados dos equipos el Getafe y el Rayo me decía que eso que no pueden ir tan al detalle de controlar esos aspectos hasta las últimas jornadas ellos consideran que faltan todavía o faltaban entonces 10-12 jornadas y que no podían entrar en ese detalle pero a mí hay algo que me asusta y es dice afortunadamente en un momento de la charla dice afortunadamente este año lo que vulgarmente llamáis como nevera no ha habido que meter a ningún árbitro pues anda que no hubo motivos para castigar o sancionar o apartar y dejar ahí sin arbitrar unas jornadas o no el castigo es que entonces es como decir bueno si te equivocas mucho vas a la nevera bueno tranquilo bueno jolín yo creo que eso tampoco es yo voy a repetir a mí me gustaría saber cuando ellos determinan que ha sido un mal arbitraje y un buen arbitraje que valoración tiene que es que me lo dijeran que yo cuando venía aquí dijera mira pues mira en esta valoración de ellos en este test que tiene nuestra plantilla esto bien esto mal esto bien esto mal y yo venga y iba joder pues a nosotros nos han arbitrado siete veces mal no porque no nos hayan pitado un penalti que es una acción puntual sino por esto por esto por esto o nos han arbitrado bien pero mira se equivocó en esta acción como decíamos nosotros no podamos decir que tiramos 18 veces en Málaga a portería hicimos un equipo y los embotellamos pero tuvimos una ocasión muy clara que fuera de Carlos Castro o sea pero por eso no vamos a decir que hemos embotellado al Málaga jolín yo no voy a decir que por eso me han pitado mal aunque es puntual y ese error pues nos hubiera llevado a tirar un penalti que lo hubiéramos metido o no bueno chicos que no quiero llegar a la final del programa con mal sabor de boca hablando de los árbitros porque se equivocan a veces dan a veces quitan pero coño es que siempre que se llevan para los mismos entonces llega un momento en que te cansas y hay que hablar de ellos yo tampoco creo que haya una mano negra pero empiezo a mosquearme la verdad gracias Iñaki por haber estado espero que esto vaya hacia adelante que seguro que sí gracias Jota toda la suerte lo mismo y bueno pues nada vosotros solo deciros que ya sabéis que a partir de ahora todos los lunes tenéis una cita aquí entre las Turias en la que fue mi casa en la que es vuestra casa en la que es la casa de todo el mundo con el Sporting y en un programa que se llama De Primera semana a semana seguirá siendo de Primera y al final de temporada en Primera chavales ¡Vamos! ¡Hasta lunes!